Vamos a terminar con Masarajot Kudim. ¿Majón? ¿Ahora empezamos? Nosotros hicimos la última clase, hablamos sobre Can y Tester, hablamos sobre Masaracidad Shekel, hablamos sobre Shabbat Zahor. Ahora, ¿alguien anotó en dónde paramos el Kudim? ¿Qué hablamos? ¿Pero hablamos con los detalles del mío de Miguelán? Yo pienso que sí. ¿No? ¿Qué? ¿Ok? ¿Hay dudas para ustedes de Kriata Megilán? ¿De no escuchar una palabra? ¿Cuánto tengo que hacer? No. Yo pienso. Entonces vamos a ver la segunda parte del Shihur. Las otras tres mitzvot que hay en Puri. Gente, presten atención, fíjense que hay eso acá. Fíjense, son cuatro mitzvot de Puri. ¿Está bien? Hay la primera es un me. Este es el primero. Micra Megilá nosotros hablamos. Ahora, Micra Megilá es a la noche y bayón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hay que mirar? Las próximas tres mitzvot son todas 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 de acá desde este bayón hasta acá abajo todas son para ser hechas de día. Si la persona las hizo de noche no hice la mitzvah. ¿Está claro o escuro? Muy bien. La próxima mitzvah que vamos a hablar es Matanot la es leoní Matanot significa regalos a los es leoní ¿qué es el vión? Pobres Muy bien. Pobres Matanot es leoní gente Matanot es plural o singular y es leoní también también aquí hay que dar a dos pobres no a dos pobres la plata que vale una comida una refección entonces doy a Yankelej plata para una comida doy a Yitzhak plata para una comida y se la mitzvah ahora ¿cuánto vale eso? ¿cuánto vale eso? entonces si quiero facilitar mi trabajo puedo decir que eso vale 5 shekels la próxima con 5 shekels compra una pinta compra una cosa pone dentro pero con 5 shekels sí no con 5 shekels compra 10 shekels en el chucho no compra compra te digo que sí Adanato ¿no? ¿eh? no 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 es que hay que comprar el salmón almano sí sí no pero la parte la comida es no 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 una comida es simple ahora ¿puedo intentarlo definiendo alguien quiere hacer un chico ¿sabes? 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 ¿todo usted? ¿todo usted? ¿todo usted? ¿el pase si un masaje? ¿todo usted? ¿acá terminó una masaje? ¿un tratado de limará? ¿por eso trajiste? y al final de la clase gracias a un sigma c que es la culpa para comer como matanota la evionim para ustedes la evionim la evionim ok chicos entonces no tengo que dar a salmón aumado una pregunta simple ahora es verdad Dilan que voto más mejor entonces ¿por qué? ¿cuál es el tam de la mitzvá? yo pienso que el tam de la mitzvá es muy simple ¿no? ¿cuál es el tam? es que el pobre tema para comerse el dappurim ¿y el que el pobre tema para comerse el dappurim ¿alguien quiere acrecentar alguna cosa? sedak pero sedak en todo día tiene que tener por lo menos para comprar un mes o no de un vino ok o sea eso es lo que dijo Dilan para tener como hacer sedak purim ¿alguien quiere acrecentar eso o alguna cosa? es otra ¿sí? no que compre más más un motivo más o sea profundizar más este motivo ok no yo voy a decir mis queridos Rambam dijo algo muy fuerte Rambam presten atención en Rambam sagrado meón un Rambam increíble él escribió esto es un gran lugar Rambam escribió que la persona que hace una fiesta sea Pesach Shabbot y Sukot Pesach Shabbot y Sukot es fiesta de alegría ¿no? ¿no? ¿no es tres? que la persona está haciendo Pesach Shabbot y Sukot y está haciendo Vesamachta Vechaghecha es mitzvah de la Torah Vesamachta Vechasim es mitzvah de la Torah que está alegre empezó en Shabbot y en Sukot por el vez de la banal mejor hablamos ya sobre eso pero él dijo si una persona está haciendo que esamachta Vechaghecha y él no está alegrando a un pobre o a un órfano o a una viluta o a una persona como un convertido que no tiene familia para conmemorar eso no es mitzvah no es alegría él llama eso eso es alegría de tu barriga así Rambam dijo no Rony así Rambam dijo eso no es alegría eso es alegría de tu barriga vos estás diciendo que estás trabajando Hashem estás trabajando tu barriga no existe dijo Rambam alegría en judaísmo cuando se volvieron los que no tienen no existe en judaísmo en la Torah vos feliz y el pobre chupando el dedo no existe eso no puede haber por eso la Torah cuando habla de los la Torah habla siempre vesajarta te recuerdes esta Ger Ger es convertido porque hay que recordar el Ger el Ger puede tener plata pero el Ger muchas veces no tiene familia a veces el Ger se convirtió porque no tiene donde pasar sed de peso sus padres a veces no son judíos ¿no? yo conozco yo conozco un caso de verdad un caso se convirtió la mayoría de los casos si la persona quiere decir que su mamá no es judía ¿no es verdad? que si probablemente la casa no es casera la mayoría la mayoría de los casos es así esa persona no tiene donde pasar el seder no tiene donde pasar Shabbat no tiene donde conmemorar Shafuot no tiene donde hacer sukkah él no tiene familia la Torah dijo no te olvides del Ger lembrarse del Ger Hayatom el órfano Almaná no te olvides de las personas hay personas que no están comemorando si nadie va a pensar en ellos yo mismo escribe el Amor Amor me escribe que Hazal cuando instituí el 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 de Puri ellos aprenden de la Torah la fórmula y si de la Torah la alegría del Zag es que todos pueden conmemorar también en Puri que es de Rabaná ellos tienen que hacer lo mismo yo tengo que saber que no estoy conmemorando y hay un pobre que no tiene lo que comer mi parte yo no puedo salvar el mundo todo yo no tengo plata para todos los pobres pero mi parte yo voy a hacer a dos pobres van a comer dos pobres van a tener comida y por eso tenemos más una halacha yo estoy hablando serio para que ustedes tengan la seriedad de la halacha por eso está escrito en el Shulchan Haruz que uno tiene que gastar más plata con Matanot la Evionim do que con Mishuach Manot Matanot la Evionim es más sagrado que Mishuach Manot es más importante que Mishuach Manot es obvio ¿no es verdad? sí yo pienso que todos entendemos eso muy bien y que podamos nosotros ser las personas que van a dar y no esperar a recibir eso es el Tam de Mitzvot Matanot la Evionim que todos pueden eso no es carnaval carnaval en Brasil hay gente haciendo todo con quien tiene plata y los pobres están muriendo de hambre pero los ricos están bailando y conmemorando la halacha interesante con todos los famosos y todo eso no es alegría eso no es alegría no hay ninguna que duchar ya sabemos que no hay que duchar pero tenemos más motivo motivo muy profundo la Torah no te deja olvidar de las personas no existe eso si ¿y si yo dé esa comida para un pobre no existe la mitzvah porque acá la mitzvah es para fodidos acá la mitzvah pero no esta refeicción es Matanot es Fionim si pero la persona que tiene que hacer la mitzvah de Purim el gobierno tiene la mitzvah de Purim que pena la pregunta es pobre que no conoce un pobre o un pobre que está en la calle buena pregunta yo voy a responder ya ya chicos presten atención puede ser algo triste para ustedes hay pobres que parecen pobres y no son pobres el ejemplo para mi clásico no voy a hablar de todos porque no sé todos pero voy a decir yo personalmente casi nunca doy Instagram en el cótel porque yo sé que los pobres del cótel no son pobres no voy a decir que no hablar todos no no sé de todos pero uno yo no soy el primer rabino que habla y solamente estoy hablando porque muchos rabinos ya hablaron antes de mí dos yo voy a decir pasó mucho tiempo que yo no mucho tiempo pero hago un tiempo que yo salí de la Ishibah y me iba a quedar estudiando en el cótel me quedaba estudiando horas en el cótel adentro ¿cuántas veces no viviré una vez miré un pobre diciendo al otro eso es que están pediendo a la gente diciendo por favor por favor uno dijo al otro ¿puedes cambiar mil dólares? en mi frente en mi lado ¿puedes cambiar mil dólares? y dijo sí ¿qué es? yo no tengo mil dólares en dólares en mil dólares en el chévere ¿cómo es? yo le dije a mi lado a mi lado y yo di cosas tan feas cuando te he escrito en una Mishnah te he escrito en una Mishnah y el primero me hace no, no es Shukalim no es Shukalim uno que no necesita de plata y pide no muere hasta que lo precisa no muere de verdad no vale la pena no vale la pena entonces lo que recomiendo a la Jalemasi hay gente que distribuye plata en el día de morir para pobres que sabemos que son pobres por ejemplo acá en la Llova acá en la ciudad vieja hay una institución que se llama Kupat Llova que ellos distribuyen distribuyen plata en el día ellos hacen eso siempre pero en Puri dan plata a los pobres de la región acá en vuelta de la ciudad vieja y de afuera también yo conozco algunos de los pobres y sé que son pobres sé conozco y son pobres mamás y ellos dan en el día de Puri por ejemplo yo como yo hago yo doy y yo sé que ellos distribuyen varios pobres entonces yo hago la Mitzvah así ese es uno yo doy a familias que yo sé por ejemplo tengo dos vecinos que ellos conocen familias pobres que ellos dan directamente plata a las familias que son pobres los dos son rabaní que confío sé que están hablando de personas yo no doy a personas en la calle yo doy a personas solo para que sepan también en Israel hay instituciones de caridad que son reconocidas que hay miles de rabaní que dicen que son serios y completamente confiables que también dan la plata en el día de Puri gente yo quiero solo decir más una cosa entonces no den la plata están den la plata a gente que va a distribuir a pobres con certeza está claro eso es el número uno número dos el pobre tiene que ser un pobre de tu ciudad ¿qué quiero decir de tu ciudad? no, hable mal tiene que ser un pobre que está comemorando Puri en el mismo día que vos vos que está haciendo la mitzvá en viernes nosotros vamos a hacer esta mitzvá en viernes el pobre tiene que ser un pobre que comemora también Puri en viernes yo no puedo dar al pobre como un día de Tel Aviv ¿por qué? porque para él ¿cuándo fue Purim? jueves jueves no, no, ya pasó eso es Dakar eso no es matanota en el mismo ¿ahí usted tiene que dar un día antes? no 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 más no para instituciones ellos la ocupatalova se puede dar en el día yo no recomiendo que pasen la gente hay algunos gabarines si ustedes me dan me dan la plata hasta Tarín de Esther yo puedo distribuir para ustedes yo voy a dar a gente que dan plata a a Kupatalova y yo puedo dividir la plata a los otros dos vecinos que no han terminado otros pobres ahora si ustedes quieren me dar la plata vamos a tener Shiur en miércoles también de Esther a las dos de la tarde a las dos de la tarde vamos a tener Shiur conmigo en miércoles ¿por qué a las dos? porque después de Minjá Minjá es de 1 y 20 pero es una Minjá más grave porque tiene Torah y Al-Sahara porque así es Minjá de y voy a dar clase a las dos de la tarde miércoles ¿está claro eso? no a las cinco y media seis y cinco termina el ayuno tenemos que hacer al fin de comer yo no voy a estar acá voy a estar voy a dar la clase y me voy entonces de dos a tres voy a dar la clase para ustedes hasta el final de Shibur me den la plata ¿quién quiere que yo te he? si no no hay necesidad va a tener cajas acá en la yeshiva pero no quiero plata de cada uno si quieren juntan pongan un sobre un envelope y me den junto de la gente junta no me den dos cinco o cinco o cinco o cinco no quiero así sino ¿está bien? quiero algo organizado para que no confunda con mi plata ¿está bien? así dijo también a las bordas de la Mirashah pero se entiende que los pobres tienen que ser pobres que están conmemorando en este día la misma cosa un pobre una persona en Tel Aviv tiene que dar un pobre de Tel Aviv de Pneipra o de no sé dónde pero no de Ayurushalay ¿está claro? si quiero decir más una cosa antes de hacer la pregunta es que si ah yo me da no sabéis solamente acá hay una persona que se le pudo la plata en la semana pero es mejor con él si te doy la plata te la doy antes igual se me da la misua porque vos la haces el viernes si ¿estoy me da la misua hoy? obvio yo también doy mi plata antes yo doy mi plata no es pobre yo doy las personas que dan a la Kupata-Roh ahora, ¿por qué confío mucho en Kupata-Roh? una, porque yo sé quién trabaja ahí pero gente, ¿quién está en el Rosh de Kupata-Roh? es el Abnebensal el Abnebensal, él es uno de los que está verificando que está todo correcto ahí entonces sabemos que está en buenas manos manos completamente limpias sabemos que él está haciendo con justicia con la mejor forma entonces no es la única institución tan buena, hay otras Baruch Hashem hay Zadká que se da en el día que hay que dar en el día yo quiero solamente contar una historieta muy corta pero Zen, voy a decir que en Brasil como Raúl de la Keila yo en Río yo recibí mucha plata de la gente para dar a los pobres yo llamaba a los pobres a venir a mí en el día de Puri que les voy a dar plata de Matanotla y a mí gente cuánto lloro de alegría no miré todo año llegó una hora que los pobres esperaban Puri para los pobres ser el día más feliz del año muchas veces los pobres ganaron ahí lo que no me ganaron tres, cuatro, cinco meses y no ninguna fortuna le daba pero yo miraba pienso que fue un mérito que yo tuve de mirar cuánta alegría nosotros trajimos a un pobe cuando nos damos a estar acá gente, ustedes no tienen ni idea de cuánta alegría como le lloro con dos motivos uno es el alivio que tiene plata para dos, tres meses dos porque se recordaron de ellos una vez en año por lo menos el primer atajo uno me dice wow Puri me manifiesta y no pobres que van a comprar vodka después con esta plata y dicen no, pobres que necesitan eso para pagar la cuenta de luz para comprar una ropa mínima para su hijo pequeño y tengo historia para contar pero yo pienso que es lo suficiente yo no hablo si está en eso hablo porque yo me quedo emocionado con eso les digo no hay duda que a gastar más plata con Mishloach no hay duda de eso muy bien eso Mishloach está claro no hay dudas es fácil muy bien entonces vamos a la próxima mitzvá que es la mitzvá de Mishloach manot la Mishloach el ven está acá Mishloach manot Ish lereu Mishloach manot envío de manot de comida Ish lereu reu son cuántos? uno de la mitzvá para hacer la mitzvá basta uno gente para hacer la mitzvá basta uno pero tanto matanot la Mishloach manot si yo di a 10 pobres y 5 Mishloach manot yo hice 15 mitzvá cada vez que yo di a más a más personas mejor más mitzvá normalmente también eso vale es mejor dar 10 shekel a cada pobre que 50 a 12 porque yo hice así 10 mitzvá pero yo te llamo que él está solo para un poco a la Mishloach manot yo no creo Mishloach manot no es pobre no, da para dar no una persona no una persona no una persona sí ahora Mishloach manot se da a una persona pero usted está mirando que está aquí con manot manot son cuántas? dos hay que tener dos comidas de Mishloach manot no mínimo dos comidas a una persona la comida tiene que ser una comida lista pronta no puedo dar a él un steak que él tiene que asar tiene que ser el steak listo pronto condimentado asado da una manajama manajama no vale no está pronta de la manajama pronta pronto pronto este es el agua queso dorado oi ahora que son dos comidas venga vamos hablar comidas que son dos comidas chicos dos comidas coca cola cualquier comida vale cualquier comida vale y también bebida yo puedo dar una botella de vino y una coca cola eso vale yo hice dos mas no son una persona sí tiene que ser que dos comidas está claro eso? puede ser una comida una bebida dos comidas dos bebidas hay bosquín que escriben que es bueno que sea brajot distintas por ejemplo una botella de vino y una de coca cola está bien una es cuarentena que se y otro es ya con 10 minutos pero son dos no si yo tomo los dos juntos es verdad pero entenderon lo que dijo este de madurena entenderon no si yo tomo revivit 86 mililitros de vino y quiero ahora tomar coca cola no hago brajot para la coca cola pero si yo tome solo un poquitito de vino si hago brajot para la coca cola es una bajada de los otros brazos para tomar coca cola para tomar revivit pues no si la persona tomó el vino está para tu como cuando comes pan está para todo de otros alimentos ajá y nadie te dijo para hacer el comité para bajar de los alimentos también así igual como el pan si comes menos de la medida no es verdad si como muy poquito eh no 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 mínimo para una persona más o nada ajá hay costumbre que un hombre da un hombre una mujer da a una mujer eh ya vamos a entender todo ya entenderán por qué eh pero vamos a entender eso de una forma un poquito más mejor eh eso también tiene que ser el día de Puri y eso también tiene que ser una persona que para él Puri es junto conmigo o sea que está en la ciudad conmigo no la ciudad conmigo para él lo mismo que no quiere encontrar la ciudad conmigo ok tal dudas sobre la forma como se llama Mishloch Manot ah hay más una bajada gente hay más locos pero los dos funcionan hay más locos hay gente que dijo que lo mejor es dar Mishloch Manot directamente a la persona y hay gente que escribe que es mejor a través de un Shaliyah que yo doy a Mishloch Manot que da a Daniel ok de una forma así Mishloch Manot sí hay dos opiniones hay gente que por eso da lo mínimo dos para uno directo otro por Shaliyah eso puede ser un tema que es la Mishloch Manot cualquier persona cualquier persona es mejor ir y poner dinero en la ciudad conmigo o pedir que una persona que no consume dinero en la ciudad conmigo que te pueda dar algo no no en la ciudad conmigo no pero tiene alguna diferencia sí es mejor que volgar a esta Mishloch Manot te ha escrito Mishloch Manot yotermi Bishloch Manot la persona hace la Mishloch Manot mejor cuando ella hace lo que a través de un Shaliyah no no pero Mishloch Manot hay gente que escribe por todo lo que está escrito en la Medina que también hay la opinión que es mejor a través de Shaliyah pero cualquier de las opiniones que hay si uno quiere hacer dos Mishloch Manot puede ser un directo uno a través de Shaliyah hombre para hombre ¿está claro? ok ahora ¿cuáles son los motivos de la Mitzvah de Mishloch Manot? dos para una persona es lo mínimo lo mínimo otra pregunta o sea o sea no se lo puede poner por ejemplo o Jalbur y Sameach Diyan o el nombre ah sí sí o sea lo del Shariah sí el Shariah Avisa que es de Dilan no quiere decir que sea anónimo no 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 es anónimo es bueno que no es anónimo no 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 de ninguna forma es bueno que no es y ya vamos a entender por qué gente hay dos motivos de la Mitzvah de Mishloch Manot el primer motivo ¿cuál es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? oh, y es fe usted que dice uno de los dos motivos Javi me dijo que el primer motivo es que eso yo estoy dando comida y puede ser con eso la ciudad de Puri me mete el primer motivo de que la persona tenga como hacer el soldat puri muy bien, ese es el motivo número uno el motivo número dos de la mitzvah, lo que dijo Natal, que estoy aproximando a la gente por eso me doy una de las chicas de la mitzvah me dijo, ah, ¿es verdad que es aquel que es bueno a una persona que estoy alejada de ella, que estoy un poquito así mal, sí, porque eso aproxima es una forma muy inteligente de hacer la mitzvah si tuvieramos acá, que no tenemos pero si Husayat no tuvieramos acá, en la edición de Argentina no tengo la mitzvah porque vimos que lo odiamos el amigo por lo cual, no importa no, no es no, en Uruguay yo se puede No, pero es un buen tío Es un buen tío Esa es la excepción que confirma la regla Entonces, los dos motivos son verdaderos Chicos, miren que cosa curiosa Miren una nazcamina Una consecuencia práctica de los Tami Preten atención y piense en el que te responde Una nazcamina de esos dos Tami Si yo doy misloach manot a una persona que no hace bracha ¿Hice la mitzvá o no hice la mitzvá? Piense en el que te responde No repartan sí o no porque tú barriga dijo ¿Tiene que ver con los Tami? Si doy misloach manot a los judíos Que no hace bracha ¿Yo hice la mitzvá de misloach manot? ¿O no hice? Entonces, aproximar el pueblo, hacer el pueblo junto ¿Estoy haciendo o no? Sí Entonces, por este Tami estoy haciendo la mitzvá Pero por el Tami que es para que tenga ciudad puri ¿Normalmente esta persona hace ciudad puri? No, entonces no estoy haciendo la mitzvá Entonces, de acuerdo con uno de los bosquín que trae Que el motivo es aproximar la gente Uno que da el amigo del otro ¿Qué estoy haciendo? De acuerdo con la otra opinión No estoy haciendo la mitzvá Yo, en Brasil, daba muchos tichos de Heimannot Pero en Pemex, yo intentaba dar también a gente alejada Para decir gente puri Lo mismo, hay cuestiones alágicas Pero para mí, lo más importante en este caso Era intentar aproximarlos Y voy a decir que funcionó Es increíble como Específicamente en la familia muy alejada Se aproximó de nosotros el judaísmo purés Solo por el Mishloach Manot Ok ¿Qué te he hecho más una observación? Yo quiero hacer sobre el Mishloach Manot Una observación que para mí es muy importante Otra vez mi experiencia como Rab de Keilah Muchas veces Nosotros damos Mishloach Manot A gente Que Que son bastante popular Nuestros amigos Gente que está ahí todo bien Y ahí la persona gana mucho Voy a decir Yo no soy popular Pero cuando es el alado de la Keilah Es una persona central Yo ganaba un montón de Mishloach Manot Ganaba un montón de Mishloach Manot Toda persona que el Mishloach Manot Se queda muy contenta ¿No es verdad? Sí Yo no tenía como devolver A todo lo que me daban Si no iba a mi salario ¿Qué es posible? No tengo que devolver a todo lo que me daban La gente entendía ¿Entonces para qué yo daba a mi Mishloach Manot? Entrezado Yo daba a la gente Que yo sabía que nadie se recordaba de ellos Yo daba a lo que llamamos de los pobrecitos Mishloach Manot Hay gente que Hay gente que Son parte del paisaje Nadie le mira Es como la pared Disculpe decir Pero hay gente que sí Hay gente que son tan humildes Tan A veces Socialmente Están deslocados O económicamente No tienen La gente no le da importancia Ellos sientan atrás En el peito knese Casi no le miran Casi no saben que ellos existen Entonces en Puri Yo intentaba A buscar las personas Que yo sabía que nadie Para les recordar Que ellos son personas Y les daba a mi Mishloach Manot Y voy a decir Otra vez Miraba yo De alegría Eso hacía en mi Puri Mi Puri Yo solamente iba Para la ciudad de Puri Cuando yo pasaba de Mishloach Manot Y mataba a mi Mishloach Manot Ahí yo sentía Puri Ahí yo podía hacer Mishteves Sinchal La última mitzvah Y la yeshiva Ustedes tienen que pensar Si hay alguien así Yo voy a decir Ahora que es curioso Voy a decirme del otro lado Cuando yo llegué a la yeshiva La yeshiva que yo estudié El primer año Nadie me conocía Tenía un amigo Un amigo dentro de 500 alumnos Nadie me conocía Nadie me conocía Yo lo que voy a decir Que no recibí Ningún Mishloach Manot Y voy a volver mirando La gente recibiendo Y yo soy brasileño En el Mishloach Manot Teníamos más dos brasileños Y yo conocía Unidos Un brasileño Dentro de 500 personas Entonces Era completamente deslocado Yo no estaba con los americanos Yo no estaba con los israelíes Yo no estaba con la gente Que venía de Inglaterra No estaba Yo estaba completamente Y yo Fue muy curioso Pero yo sentía Que solamente Que siente Una persona Que no recibe Yo le sé Recuerdo Pero yo tenía Que dar Yo le dé Hay una persona Que yo le dé Que no recendió Que se siente Completamente triste Deslocado Y muy Para no decir Que estaba completamente Después La ciudad Tenía el mal de hacer También Pero Así me sentía Voy a decir Hay gente así La misma forma Que yo estaba ahí Y yo no soy Tan pequeño Pero Mi estatus Cuando llegué A la yeshiva Era esa Y yo me miraba Yo llegué A la yeshiva Al shivur Más bajo Que había Menos dos Yo no tenía Nivel para ir Al shivur al Yo fui al shivur Menos dos Que no había Más bajo Que eso Así entré En la yeshiva Entonces Ahí Yendo De aquí Voy a decir Es muy importante Sea acá En la yeshiva Sea En las comunidades En las comunidades Viven Miren A la gente Que no gana Mucho En la yeshiva No Créanme Para hacer La yeshiva Muy más linda Muy más emocionante La persona Comunicina No en serio Entenderá Eso es un consejo Personal mío Intenten A la gente Que no está recibido Que no es tan popular Que no La gente Y también El consejo De la chica De la migra Y dijo Dar con la persona Que no está muy bien Con ella Es increíble Que una cesta De bistrits Con pampa Y coca cola Nos hace Esto es increíble Ahora Simplemente Quiero terminar Mishloaf Manot Que hoy en día Muchas veces No damos comida Mamás ¿No son? Porque la gente Normalmente Ya tendrá Nacer la ciudad Por eso Tiene el costumbre Que hoy en día Muchas veces Damos Goloseimas Caramelos Chocolate Bis Bamba Coca-Cola Vino En mi barrio Nosotros Damos a familias Ahora Yo tengo Cabaná de dar Al hombre De la familia Y la mujer Cuando me da A la mujer De la casa Para que vamos Hacernos dos Mitzvahs Mujeres también Tienen que hacer Esa mitzvah Ahora Cuando damos A la familia Intentamos Citar también Cosas que Ya van a utilizar En la ciudad Y así decidimos Nosotros Por ejemplo Damos pasteles Bolo ¿No son? Eso puede ser El postre De la comida De ellos A veces Damos una botella De vino Junto Entonces La persona Es parte De la ciudad Mamás Intentamos Pero Obvio Que la persona Que da Un bis Y un chocolate Está haciendo ¿Por qué? Mucha gente Quiere eso Y Para los niños Para los niños Pequenos No hay duda Que sea La mejor ciudad Que tiene Si está Con una amiga Hablamos Que eso No es bueno Y por qué No es bueno Para una amiga Y cuál es Uno de los motivos No es eso Cuál es el motivo Que uno de los motivos Es aproximar No es muy bueno Aproximar Demais Hombre Estaba hablando De un beso ¿Ah? Estaba hablando De un beso Y sobre eso Dicimos Que Mitzvah 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 Que no es bueno Ser así Eso yo pienso Que es lo correcto Eso es el minado Correcto Que hombres Mujeres 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 Eso es el minado Hay excepciones En casos especiales Y cosas así Pero como normal Es eso Si A la mamá No hay problema A la mamá No hay problema A tu hermana No hay problema A tu abuela No hay problema Eso sí Hace buena observación Eso es como Una buena observación Eso obviamente Que no hay problema Ahora eso también A las personas Que están en el día De curing No se olviden de eso ¿Está? Y También las judíos Ahora Entonces Mujeres De Mishuah Mánor Mantanado De Bionic ¿Dudas Sobre Mishuah Mánor? Sí Mishuah Mánor Las dos 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 No, no es bueno, no es bueno. ¿Cuándo es una deza? 30. ¿La deza o...? La deza. ¿Qué? Estamos en el Shiba para estudiar Torah y hacer algo que no hicimos bien. Yo no me emociono con eso. Yo pienso que para eso estamos en el Shiba estudiando, ¿no? Es el motivo. Por eso hay que estudiar Torah. Para hacer las cosas correctas. ¿Ustedes pensen que hasta hoy no cambio cosas? ¿No mejor mi cumplimiento de Mitzvot? Hasta el día de hoy. Yo ya estudié el Shabat tres, cuatro veces. El tema con Dios y todo. Hasta el día de hoy yo cambio cosas que yo hacía. Quiero hacer distinto y todo. Este Shabat estudié algo que quiero cambiar mi casa. Este Shabat. La persona estudia mismo la cosa que ya estudiamos. No, quiero ahora hacer mejor, que no está tan bien, que no voy a apoyar. No. Entonces, para eso estamos acá. Por eso estamos en la vida. Para mejorar y crecer. Por eso también tienen que pensar cuánto tiempo van a quedar en el Shibat o hablando en serio. ¿También está en el Shibat? ¿También está en el Shibat? Vamos a decir los Shabat por gramas, 30 gramas. Exacto, muy poquito. Muy poquito. Ok. Mis queridos. Hablamos del Shibat Mano. Ahora la última mitzvá que tenemos y tenemos que hablar de ella, porque para no ser cosas malas, es Mishter Vesimcha. Mishter Vesimcha. Mishter Vesimcha hay mitzvá de hacer una ciudad de puri. Normalmente nosotros hacemos la ciudad a la tarde, pero este puri... ¿Por qué a la tarde queremos antes hacer Tfilat Minjá? Porque es una ciudad que lleva mucho tiempo. Entonces, está escrito en Shulcharabuch, una ciudad que lleva mucho tiempo la persona tenía obligación de hacer antes Minjá. Pero este puri está mal a hacer después de Minjá. ¿Por qué? Es Shabat. Porque es Shabat. Hay una lajá en Shulcharabuch que está escrito que una persona no puede hacer una seudá mamá después de Minjá. Entonces, ¿cómo se hace este puri? Este puri, nosotros hacemos seudá antes de Hatsot Ayomu. Antes de 11.50. Se empieza. Si después eso va a terminar más tarde, no hay problema. El costumbre también es rezar en el medio. Y mucho... Una cosa muy importante, antes de tomar vino, para rezar completamente bien y con Kabob Lashir, y seguido la seudá. ¿Es qué? Nezá. Tiene que decir que seudá. Ah. Ahora, hay sfaradim, que tienen costumbre y no quieren entrar en eso. Ahora, si los sfaradim hacen que tienen de verdad en donde sea con Yalá, eso es una purmana y maseje pzahim, que hacen la ciudad de Purim mismo en viernes, a la tarde, y siguen y entran Shabbat con la ciudad de Purim, hacen Kiddush y siguen. Eso es así. No quiero entrar en todos los temas de alajá que hay sobre eso. Yo quiero decir, quien tiene costumbre, no puede decir que está errado, porque hubo no pocos sfaradim que hacen así. Mismo hoy, una chica de la minera, ella dijo que es el costumbre de su familia. Hay un rabu, un gran esparadim, que dijo que así era el costumbre de Yerushalayim. Pero, muchos posibles molestan mucho eso. Entonces, yo pienso que lo mejor es hacer como vamos a hacer la yeshiva, más temprano, empezar antes del azot, y, tal vez seguir un poco. Eso, la ciudad. Es bueno que la ciudad tenga carne, pero, voy a dar un ejemplo. Las chicas de la Nudirashara, ellas van a hacer ciudad a las 10 de la mañana. Normalmente, la persona no quiere comer carne a las 10 de la mañana. Entonces, para las chicas de la Nudirashara, vamos a hacer para ellas, comida, jalapí. Puedo hacer carne, pero a las 10 de la mañana, ellas no quieren carne. Entonces, no puede ser una ciudad, una cosa que la persona no quiere. ¿De acuerdo? Es la ciudad de ellas, va a tener leche. Una persona que hacemos mucho más tarde, hace dos años, normales, obvio que hacemos, con carne. Yo pienso que, no sé, mi familia, no hable con mi esposa, pero quiere empezar la ciudad, como las 11, 11, 15, una cosa así. No, yo pensé que ahí estaba, ya se puede comer carne. Puede que el principio, ya se consigue, ya tiene placer de comer carne. No, sí, quiero me programar a hacer. Sí, o sea, vos dijiste que empezabas la ciudad, antes de las 14, antes de las 12, más o menos. 11 y 50. 11 y 50. Nosotros dijo, o sea, vamos a hacer la ciudad como a las 3 de la tarde. ¿Este año? Si no, si no me equivoco. Así dijo Arcega. Acho que va a comenzar esta tarde. 3 de la tarde, pero no. 3 de la tarde. ¿Se va a comenzar? A gente va a hacer el bus, después, otra parte aparte. ¿No comiendo? Se va a hacer? Ok. No, no se le está haciendo como el costumbre, que ya dice los Sparadín. ¿No se le está haciendo los Sparadín? No, 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 no. Eso vale también los Sparadín. No hay problema en el burro. Es decir que esto es porque es más Sparadín. Pero también hay las Sparadín que hacen así. Hay las... No es verdad. Eso es una bajada que una Sparadín puede utilizar. A mí no me gusta de eso. pero yo entiendo que Aracelal tiene un problema que si no hace de tarde y junta con Sheba no tiene Sheba porque tiene que imaginar que la persona tiene que después preparar la casa para Sheba, comida y la plata y todo eso entonces quiere juntar todo ese es el racional pero si no había eso por ejemplo en mi casa que no tengo eso entonces no voy a hacer así no vamos a hacer antes pero eso está dentro de la ley por eso ni sabía que Aracelal va a hacer así pero ahora ustedes están viendo que no hay problema ninguno eso es la halachá solo tiene que saber como hacer para Aracelal Asraf sabe mucho Torah entonces con él está 100% bien y puede confiar ¿qué te dice un negocio de un jazol? ¿qué te dice un negocio de un jazol? ¿qué te dice un negocio de un jazol? está escrito todo viernes toda sexta feira no se debe hacer segurar con pan después de un jazol? ¿cuál es el que hora de un jazol? 11.50 entonces por un jazol no hace... después de un jazol después de un jazol o sea 12.25 ah, 12.25 ¿cuál es el que hora de un jazol? ¿cuál es el que hora de un jazol? ¿cuál es el que hora de un jazol? 12.30 no, pero el que va a empezar primero en el jazol no, pero el que dice todo año hay almuerza vacaño, viernes no, vos sos no, un poco más salado un poco más todo viernes ¿pues por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí Pero, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tráfamo o se hace un Kidduch. Se hace un Kidduch, se cura y con las escaló, a lo que se hace, se hace. Se hace soñar, ¿estás o no? Ok, vamos a un gris. Méshter ¿yoachten que tenemos un gran giro? No, ya no, es. Méshter, semech. Seud hablamos que es recomendable que la comida tenga carne y tenga simcha ¿cómo se hace simcha? simcha significa que tiene que tener divretora y no divretu no están a hacer cosas bajas tiene que tener divretora puede tener chistes que no son bajos la idea es Purim es un día muy sagrado muy sagrado una persona puede reír y tiene que quedar feliz pero no el tiempo está volando tiene que hay mucha gente que baila todo eso es excelente eso es simcha ¿verdad? no, hay que tener comida, divretora, simcha y todo ahora vamos a la palabra del vino te acreditad en el Shulchan Aruch esperen un poquito antes vamos a aplicarla la masa toda una persona está obligada al basen en Puri hasta que no sepa diferenciar entre el bendicho y el maldicho Amán la pregunta es ¿cómo se hace eso? ¿qué es el Ipesumen? ¿qué es el Ipesumen? gente de acuerdo con 99% de los posquinos el judaísmo está completamente prohibido de quedar borracho y voy a hacer más una observación no hay ninguna mitzvá de quedar borracho a la noche como ustedes van a mirar en las fiestas de Yeshiva en cualquier Yeshiva en cualquier Yeshiva a la noche se libran chicos borrachos y dicen no hay nada que tomar a la noche ni nada que tomar es de día que es la seudad a la noche se hace una seudad un poco mejor de siempre pero la seudad de Puri que hay que tomar es de día pero no hay cosquín que permiten que uno quede borracho nomás ahora entonces es así ¿cuánto debo beber? ¿y cómo voy a llegar a hacer la mitzvá de no saber quién es el Bordecai el bueno y el mal el argentino? ¿cómo una persona va a hacer eso? voy a hablar en portugués y ya voy a explicar en español es quedar alto o sea es beber hay un nivel que la persona está sobria que está completamente normal como ahora estamos hay un nivel que la persona está borracha hay un nivel intermediario que la persona no está está alegre la persona no está normal pero no está borracha la persona sabe lo que está haciendo tiene límites pero a otro lado le dicen wow tu abrigo es negro no está la persona es así la persona no está borracha pero ahí no se controla completamente ¿no es? habla una tontería ¿no es? ¡ah! ¡ah! así la persona ese es que ve que se llega el pulo y eso es la mitzvá ahora mismo así que da la puxiná entonces como la persona no va a saber que es el mal y el mal que uno responde este mal como ven confundido pero no es no es proibido beber capó borracha yo dije que sí es de acuerdo con la mayoría de los poxin es proibido que dar borracha así escribe el shulchanaluj el 23 así escribe el shlaka dos y muchos muchos poxin dicen que no hay ninguna que dar borracha borracha no es bueno como se hace entonces para no saber diferenciar este mal y el de hay gente si está caramba y así posee el shulchanaluj es que uno sabe cuando uno toma un poquito de más no de temporada pero toma un poquito de más se queda así un poquito ¿qué la persona quiere hacer después dormir? cuando la persona dorme dijo la persona no sabe quién es el bendito o amán si no sabe que el amán no es bendito y no sabe que el bonde es maldito la persona está dormida entonces la persona quiere tomar hasta que quede dormir la persona se queda cansada se quiere dormir ya hice así escribe la se hace eso como voluntad de dormir ahora no es para tomar un poquetito y la persona no hay que quedar alegre hay que quedar más pero solo tiene que estar borracho borracho es cuando la persona pierde control empieza a vomitar y no no sabe lo que está haciendo eso hay que estar alegre es la mitzvah hay gente que explica como no voy a saber diferenciar la persona tomó de una forma que ya no consigue hacer cuentas de la gematria de la numerología de amán movdejay baruch no sabe decir baruch movdejay alud amán no sabe hacer la gematria bet es dos resh es tres tres y hay personas que son que no no consigo no me hice la mitzvah hay explicacciones yo les dé dos explicacciones en un minutito que tengo un casamento tal vez a mi esposa está diciendo que tengo que salir que no ni valita que ni 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 normalmente tengo un punto de vista de este proyecto. ¿Por qué vemos? ¿Sí? Es... si me gust guste, entonces no me voy a nada. Me voy a poner un partido en medio. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bien. ¿Tiene que ir? De lugar. Yo voy a ir un... Para hacer la acción, voy a ir ponlo al sitio 7 horas. Entonces, voy a hacer 5 minutos para la mezcla. No, no. Sí. Sí, no. Es un saludo. Es un saludo. Pero no, no, no. Es un saludo. No, no. Bien. 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 Quiero continuar. ¿A cómo se le dice? Quiero decirlo la mezcla de la piedra. ¿Qué es la piedra de la piedra? Te diré que es la piedra de la piedra. No tengo que hacer la piedra con la piedra. Es una cifra absoluta. ¿Vio decirlo? La imamonte va a llevar al saludo. El saludo es la piedra de la piedra. El saludo a la piedra de la piedra. Quiero decirlo que ya no la piedra de la piedra de la piedra. En el Shabbat hay que comer pesca, pero hay que ver que hay que comer pesca. Ah, que hay que ver que hay que comer pesca. Entonces, vamos a ver que no hay burtas. En la década que tenemos que escribir un poco más que normal, el suyo normal. Hay un poco suficientismo, si vas a preguntar a la luna. Que... o... Tiene que escribir mucho. No, 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 no. No. ¿Carnia o no? Carnia o no. ¿Carnia o no? ¿Só por un vino o...? ¿Vino? No voy a cortar el pelo, me voy a purificar como era. Está ahí. Ok, ¿entenderon? Mishter es un ram. La cantidad que uno debe tomar es un poco más que normal que toma. Y hasta el nivel que queda alto, que queda... Mefusam. Queda alegre. Por eso... Y se reí. Dice... Te explico que... Nijnaz yain entra vino y alza sol. Sale el secreto. Eso es bueno. Y los secretos tienen que ser la palabra que ustedes están estudiando. Y si no se escuchar eso, había gente en la yeshiva... Conte, conte ustedes. Que... Están a llorar, pez a mitad, al... ...an el otro que se hace con el barco en la basquilla. No, 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 no.